Bienvenidos a esta nueva entrega de Wild Rivers. Esta vez recorreremos juntos el camino de la pesca con mosca seca. En el transcurso de este vídeo veremos las especies de insectos más representativas de la Patagonia, técnicas de pesca para moscas secas, mucha acción y también analizaremos los diferentes rays o subidas, con lo cual podremos saber qué están comiendo las truchas. Todo eso y mucho más en esta nueva producción de Wild Rivers. Las moscas secas representan por antonomasia a los insectos en su estado adulto. Es decir, todos los insectos nacen de una larva, la cual de acuerdo a cada familia tiene un proceso diferente y luego se convierte en adulto volador. Las moscas secas lo que hacen es emular a estos insectos adultos voladores, los cuales ocasionalmente se encuentran sobre la superficie del agua. Por eso se llaman moscas secas, dry flies, porque no se hunden sino que se desplazan sobre la superficie del agua, lugar donde se convierte en alimento de las truchas. Las truchas deben subir hasta la superficie para poder alimentarse de las moscas secas. Ahí está el gran atractivo de esta pesca, que uno, es decir el pescador, puede ver a la trucha tomar la mosca. Una de las características principales de las moscas secas está en su confección y en la selección de los materiales, conceptualmente eso es una mosca seca. Todas aquellas que flotan y que derivan naturalmente a través de la corriente de un río. Como dijimos, las moscas secas imitan el estadio adulto de los insectos, es decir, que antes han pasado por otras metamorfosis muy importantes en la dieta de las truchas, pero que no nos atañen en este momento. Las principales familias que habitan nuestra Patagonia son Tricópteros, más conocidos como Cádiz, muy abundantes durante toda la temporada. Sus principales imitaciones y abanderados son Elwin Cádiz y Godard Cádiz. Lo que voy a atar ahora es un Tricóptero, uno de los insectos más abundantes en la Patagonia. Es lo que a veces los pescadores llamamos polillitas, en realidad son Tricópteros, el nombre vulgar es Cádiz. Cádiz tiene una reproducción o una metamorfosis completa, nace de un huevo, de ese huevo nace una larva, esta larva luego hace su capullo y del capullo sale una crisálida. Esta crisálida que ya tiene antenas y alas eclosiona rápidamente hacia la superficie, el momento en el cual las truchas las comen terriblemente y luego de esa metamorfosis sale a la superficie donde ya la podemos ver sobrevolando las zonas costeras, los arbustos, donde se reproduce y vive durante varios días, incluso varias semanas. Estas moscas, como dije antes, son una de las preferidas de las truchas y una de las moscas o patrones que mejor las representa es la Elwin Cádiz, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Como dijimos, lo que vamos a atar ahora es una Elwin Cádiz, un tricóptero muy abundante en la Patagonia, sobre todo en la zona de Escuín, Aluminé. El primer paso consiste en hacer una cama de hilo, acto seguido se toma una pluma, en este caso un saddle, grado 2, grizzly, se lo fija con la parte brillante hacia arriba. Seguido lo que vamos a hacer es todo un cuerpo de diving, puede ser de oliva, puede ser gris, puede ser natural, crema, en este caso, como dije, va a ser gris. Estos insectos inclusionan en masa, a diferencia de las efemerópteras que viven solo un día, estos en estado adulto viven varios días, incluso suelen vivir semanas, el mismo insecto. Se reproducen en las costas, en los sauces de las costas, en los mimbres de las costas y una vez que se reproduce la hembra se encarga de colocar los huevos en el agua, muchas veces, veces, momento en el cual es atacada por la trucha. Tuve una cama pareja de hilo y diving. Se deja un espacio delante que es donde va a ir fijada la cabeza y el ala. Le damos algunas vueltas con la pluma, con lo cual vamos a simular las patas. Tres o cuatro vueltas de hilo se fija. Después lo que se puede hacer es darle un corte en el mismo ángulo en que va a ir atado el ala, para que quede mejor presentada. Para dar el ala lo que hacemos es, tomamos un mechón de pelo de ciervo, se lo corta, se saca el excedente, y luego este pelo, que está todo desprolijo, hay que emparejarlo. Una vez emparejado, si lo presenta tiene que darle el mismo largo que el anzuelo, se lo presenta. Se da unas vueltas. Lo que se puede hacer para fijarlo bien es abrir, dar un par de vueltas entre el pelo. De esta forma nos aseguramos de que no se va a salir más. Lo que se hace por último es, se anuda, con tres o cuatro vueltas de hilo. Y se corta, este mechón de pelo que quedó. Se lo corta al ras, para hacerlo bien. Esta es la mosca terminada. Ahí se ve claramente cómo quedó la cabeza. Lo que se puede hacer es colocarle una gotita de cemento en esta zona, cemento para cabezas de moscas, para darle mayor durabilidad. Ephemerópteros. Los pescadores, usualmente, las denominamos mayflies. Quizás sean las moscas secas más lindas y atractivas. Su estado adulto es representado por los dance, en realidad pre-adultos, por los adultos propiamente dichos o ímagos, y por los spents, que representan al insecto muerto flotando en las corrientes. Los patterns más representativos de esta familia son Adam's. Adam's parachute. La mosca que vamos a tratar ahora, es una variante del Adam's parachute. Este en particular tiene una cola hecha con fibras marrones, un cuerpo oliva, un poste sintético, y el hackle, es grizzly. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es una cama de hilo sobre todo el shank del anzuelo, hasta el punto donde comienza la muerte, o la rebaba del mismo. Esa camita nos va a permitir fijar bien los materiales y que estos no resbalen. Seguido, lo que hacemos es colocar la cola con unas fibras de gallo, de cuello de gallo, las medimos, aproximadamente el tamaño del cuerpo del anzuelo, cambiamos de mano, presentamos, se fija con un par de vueltas no me ajustadas, y luego se avanza hacia atrás. De esta manera. La mosca queda lista para fijarle el poste, el cual lo vamos a hacer con un material sintético. Porta atrás de un material sintético, no me voy a complicar, y, voy a doblar el material de esta manera, tipo una B corta. y, lo voy a fijar, en tres cuartas partes del shank, del anzuelo, hacia adelante. Ahí es donde quedará fijado el poste. Para darle, rigidez, lo que se hace es, unas cuantas vueltas de hilo, sobre el poste, y con esto le damos, la rigidez necesaria. El tamaño del poste, será, de aproximadamente, una vez y media, la abertura del anzuelo, o gape del anzuelo. muy importante, es la colocación del dabing, colocar en pequeñas cantidades. En este caso, como habíamos dicho, esta efeméroptera será de un color oliva, una pluma de sattle, lo medimos. La idea es que esta pluma, que las fibras sean bien rígidas y que no sean más largas que una vez y medio del gape del anzuelo. Nunca debería ser más largo que una vez y medio del anzuelo, la abertura. Lo que se hace es, con la parte brillante de la pluma hacia arriba, se la fija. Y ahora, se pone un poco más de dubbing para cubrir las vueltas de hilo. Con todo el cuerpo cubierto ya con el dubbing, solo va a restar, dar unas vueltas sobre el poste, con el sattle. Se fija con el hilo, tratando de pisar lo menos posible. Se hace la cabeza. Un nudo simple. Se cementa. Y queda la mosca terminada. Si uno ve que el poste quedó un poco alto, se le recorta un poco. Este tipo de moscas andan muy bien haciendo el poste de color naranja o colores que sean visibles para la vista de uno. Y de esa manera se atan las moscas conocidas como high vis, high visibility o alta visibilidad. Los plecópteros o stoneflies son bocados realmente importantes para las truchas. Sus hatch o eclosiones son esporádicas, pero si uno presencia una de ellas, no puede dejar de tener consigo algún estimulator o sofa pillow. Su principal característica es que cuentan con solo un par de alas. A esta familia pertenecen los mosquitos, tanto los picadores, anófeles, como los no picadores, chironomus o chironómidos. También pertenecen los tábanos y las típulas. Para los pescadores, esta familia está representada por los miches, muy pequeños insectos de dos alas que abundan en casi cualquier río y lago del mundo. Quizás los patterns más representativos de esta familia sean mosquito, griffinat y horsefly. La familia odonata incluye a los dragonflies, o vulgarmente conocidos como alguaciles, y a las damselflies, caballitos del diablo. Muy rendidores, sobre todo en aguas calmas de lagos y lagunas. No hay que olvidar a los terrestres, donde se destacan los saltamontes, más conocidos como hoppers o tucuras, las hormigas y los escarabajos, beetles. Muy rendidores, sobre todo en ámbitos con grandes barrancas y densos pastizales. El clímax de la pesca con terrestres quizás sea durante los meses de enero y febrero, al menos para la Patagonia. En cuanto a los attractors, podemos decir que estas moscas son especialmente diseñadas para provocar a las truchas, ya sea por oportunismo o por irritación. No pueden faltar las irresistibles, irresistibles parachute, Royal Gulf, Royal Coachman, Hampi y Chernobyl. ¡Suscríbete al canal! El vocablo RISE es de origen inglés, como casi todas las palabras vinculadas a la pesca con mosca. Su traducción literal sería elevarse o ascenso. RISE es entonces la subida de una trucha y la marca que deja esta en la superficie del agua. Cuando comen adultos y emergentes. Saber interpretar estos RISE es de gran ayuda para saber de qué insectos puede estar alimentándose la trucha. Los RISE no solo se producen cuando los peces comen secas adultos, sino que un borbollón o remolino que no termina de romper la superficie puede ser signo claro de que en ese momento una trucha se está alimentando de insectos eclosionando. Lo cual también se traduce en que de un momento a otro estarán comiendo adultos o que en otro sector del río, con otra temperatura de agua, ya lo están haciendo. Música 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 Los RISE suaves, en los que las truchas asoman en la superficie y la parte superior de su boca, suelen indicar de que están comiendo maifleys, ya sean en su estado preadulto, tan adulto o spence, o pequeños miches. Música Cuando comen spence, nos encontramos con subidas sumamente suaves, ya que los peces bien saben que un insecto muerto no intentará escapar de ellas. Música Música Cuando predominan hatch o eclosiones de tricópteros, Cádiz, o plecópteros, stoneflies, los RISE son algo más violentos, ya que el vuelo irregular y a veces torpe de estos insectos, sumado a las rápidas eclosiones, así lo requieren. Música 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 Al igual que el martín pescador, el aficionado a la pesca con mosca, deberá aprovechar de la paciencia y de una técnica depurada, para poder atrapar a una escurridiza y astuta trucha. Música En este capítulo veremos diferentes técnicas empleadas para pescar con mosca seca, definitivamente la forma más elegante y representativa del fly fishing. Música La técnica de pesca con mosca seca, aguas arriba, básicamente se refiere a hacer los lanzamientos directamente en contra a la corriente. Música Seguido al lanzamiento, lo que hay que hacer es ir recuperando la línea con la mano opuesta a la de la caña, a la misma velocidad a la que corre el agua. Con esto logramos evitar el drag o arrastre de la mosca, producido por acción de nuestra línea y la corriente. Un buen consejo o una buena sugerencia es mantener la puntera de la caña elevada e ir levantando la caña a medida que la mosca avanza hacia nosotros. Música Con esto logramos un mayor control de línea. Música La pesca con mosca seca, aguas arriba, de todas las técnicas de pesca conocida, es la más purista. Y es uno de los pilares de la pesca con mosca. Música Hubo un tiempo en Inglaterra en el que solo estaba bien visto practicar este tipo de pesca. Mucho después se implementó la pesca con mosca seca, aguas a través y aguas abajo. Y aún después de eso se comenzó a pescar con ninfas y streamers. Música 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 Otra de las técnicas muy utilizadas por el pescador con mosca es castear río a través. Esto significa hacer los lanzamientos a través de la corriente. Música Muchas veces es muy simple porque la velocidad es uniforme y continua, pero muchas otras veces hay diferentes columnas de agua con velocidades desparejas, por lo cual es menester ir haciendo correcciones a medida que nuestra mosca va derivando en la corriente para evitar en mayor grado el drag o arrastre. Música Recuerden que el drag es un movimiento totalmente antinatural, supuestamente de un insecto adulto en el agua, los insectos adultos se dejan arrastrar por la corriente en deriva natural o deriva muerta como vulgarmente se le conoce. Música Entonces, con truchas difíciles y muy selectivas, rara vez toman una mosca cuando esta patinando o dragueando sobre la superficie. Por lo tanto, hay que buscar las diferentes columnas de agua e ir haciendo las correcciones necesarias para lograr una buena deriva. Música En algunas oportunidades y con velocidades muy desparejas, la deriva natural puede llegar a ser solamente de unos cuantos centímetros, quizá 30 centímetros. Y quizá esos 30 centímetros basten para que la trucha tome nuestra mosca, siempre y cuando el lanzamiento haya sido preciso en la zona de gatillo o en la zona donde está la trucha. Por eso, es muy importante la precisión, la presentación y las correcciones para lograr una deriva lo más natural posible de la mosca. Como algunos consejos y como vamos a ver, existe lo que se denomina cast en S, lo cual nos va a dar mayor tiempo de deriva, lo que se denomina mend, que es otro tipo de corrección, lo que se denomina rich cast, que es acomodar la línea en el aire para que nos dé mayor cantidad de deriva. Y además, para eliminar el drag o el micro drag, que a veces es imperceptible a nuestro ojo pero no al de la trucha, es aconsejable alargar los líderes. El líder, recuerden que es el que va desde la punta de la línea hasta la punta de la mosca y se divide en tres secciones. Bat, que es la parte gruesa, progresion, que es una parte que va, es como un trasfilado, el nylon va en degradé, hasta el último sector que se llama típet. Entonces, con truchas muy difíciles, muy selectivas y con velocidades de agua muy desparejas, conviene utilizar líderes de tres a cuatro metros de longitud para eliminar lo más posible el drag. Líderes cortos, drag mucho más marcado. Líderes largos, típet largos, mejores derivas. Ahora voy a mostrar a lo que denominamos comúnmente mend. Se hace el tiro y cuando el agua de la primer columna empieza a llevarme la línea, lo que hago es acomodo así. Al acomodar la línea de esa manera, le doy un poco más de deriva a la mosca. La mosca en este momento empieza a patinar, a hacer drag y es momento de levantar y hacer un nuevo tiro. Hagamos de nuevo. El tiro, el men, ese es el men, esa es la corrección y la deriva de la mosca. Una vez más. El tiro, pegadito a la costa de enfrente, una barranca donde suelen ubicarse las truchas. Para alargar la deriva ahora, lo que hago es, ahí aumento la deriva, sin embargo, pierdo un poco de distancia, pero lo que estamos buscando es que la mosca tenga una deriva natural. El rich cast es una corrección que se hace en el aire. Ahí hay una trucha. El rich cast es esto. Es el lanzamiento. Y en el último cast, se corre la caña en el aire en dirección opuesta a la corriente principal que es la que nos va a molestar. Entonces, ahí va de nuevo. Ahí. Lo muestro un poco exagerado para que se note más. De esta manera, no hay que hacer la corrección en el agua, sino que directamente cae en el aire. Eso no quita de que yo ahora pueda ser un men. Y lo que es muy importante siempre es de tener buen control de la línea, que de la punta de la caña a la línea que está en el agua, no haya línea floja, sino que siempre esté lo más tensa posible sin hacer drag. Encontrar el equilibrio justo, porque si yo tengo mucha línea en el agua, floja, entre la punta de la caña y el agua, cuando quiera clavar, voy a tener que ir hacia atrás sobre la costa o levantar demasiado la caña porque no voy a tener palanca suficiente para hincarle el anzuelo a la trucha. La clavada tiene que ser suave y para que sea suave tengo que tener buen control. Último rich. Se vuela, se elige el lugar. Estamos pescando arriba otra vez. Ahí está. Ese es el rich cast. Y aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que les caiga solamente el líder por delante. Donde cayó la línea se espantaron. No se imaginan lo difíciles que son estas truchas. El hecho es que la pesca aguas abajo con mosca seca es muy efectiva. Da muy buenos resultados y al mismo tiempo es muy fácil. Una de las sugerencias que daría para pescar bien prolijo aguas abajo es usar líderes y tipets largos para evitar el micro drag. O sea, aquellas patinaditas que tiene la mosca en la superficie que quizá nosotros no veamos, pero si una trucha grande y selectiva si vea y sea la razón por la que no tome. Para pescar aguas abajo lo que se hace es un cast realmente muy corto y se va acomodando la línea de a un metro por vez, permitiendo que salga suavemente por acción de la corriente. De esta manera, sacando de a un metro por vez, lo que logramos es un muy buen control de la línea. Si uno hace un tiro aguas abajo y saca de una sola movida 6 o 7 metros, lo que va a pasar es que si tenemos un pique no va a haber forma alguna de poder concretarlo, de clavarlo, porque tenemos 6 metros arrugados a nuestros pies. Entonces, lo que hay que hacer es un tiro muy corto y luego, como con un mend, hacia alguno de los lados, ir sacando de un metro, otro metro, otro metro. A medida que la mosca va pidiendo línea, nosotros le vamos dando, pero nunca de más de un metro. Otra forma de pescar aguas abajo es haciendo cast en ese. Los cast en ese lo que nos van a permitir es arrugar bien la línea y, una vez que la mosca se deposita suavemente en el agua, tiene todas esas heces que fueron armadas por nuestra caña, momentos antes de que la mosca caiga en el agua, como para que tengamos una deriva de algunos 3 o 4 metros, de forma totalmente natural. Pescar aguas abajo nos permite pescar inclusive sin hacer lanzamientos. A veces ni siquiera es necesario hacer un lanzamiento, simplemente un pequeño rol y comenzar a sacar línea. Cuando se recupera la mosca, hay que hacerlo lo más suave posible para que, si hay peces en la zona, no espantarlo. El lanzamiento puede ser corto, corto, con un movimiento ascendente y descendente de la caña. Siempre con control, siempre con buen control, vamos cediendo la cantidad de línea que necesitemos. El cast en ese sería algo así. Eso nos da una pequeña deriva y después, lo que hacemos es, le damos cediendo línea. Es una técnica realmente muy simple, muy intuitiva. Creo que cualquier pescador que no haya dominado la técnica de lanzamiento bien, de seguro lo hace intuitivamente, porque es más fácil que hacer un tiro largo. Yo tengo una trucha comiendo de acá a 15 metros y lo que hago es, selecciono la columna de agua en la cual se encuentra la trucha comiendo, el hay donde la trucha se encuentra comiendo, deposito la mosca ahí y le voy dando línea de esta manera. Un líder y un típer largo ayuda a evitar que mi mosca haga drag. Eso es realmente muy importante. Lo que no hay que hacer es hacer el tiro corto y soltar toda la línea, toda junta así. Yo de esa manera pierdo absoluto control. Yo tengo que clavar, la línea se comienza a hundir con la corriente, se comienza a enrular y a mí se me hace imposible clavar. Hay que ir soltando de a poquito, de a poquito, de a un metro por vez. Con un movimiento ascendente y descendente de la caña, la mosca se va yendo naturalmente, con un insecto natural flotando a la deriva en la corriente del agua. Veamos un par de veces más. Perfecto. Una línea perfecta, muy fácil. Gracias. 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 Preciosa trucha que tomó una Cádiz en 14. Como venimos viendo, la pesca con mosca seca se basa en representar el estado adulto de un insecto que cae al agua y deriva naturalmente con la corriente. Por lo tanto, vemos que hay gran cantidad de lanzamientos diferentes y de técnicas diferentes para evitar el drag, el arrastre de la mosca en la superficie del agua. Eso, como venimos repitiendo, muchas veces es factor por la cual una trucha grande y selectiva no toma la mosca porque desconfía de ella. Ahora bien, con la pesca, cuando uno pesca moscas secas a tractors, a tractoras, la cosa puede cambiar. Las presentaciones no tan delicadas, las patinadas violentas sobre la superficie del agua, muchas veces son los factores que gatillan el pique. O sea que muchas veces necesitamos que la mosca patine en la superficie o que cuando caiga al agua haga un ruido notorio como para que la trucha preste atención a donde ha caído nuestro artificial. De esta manera, tenemos moscas como la Skater Spider, Royal Gulf, Royal Coachman, Hampi, Stimulator, y cientos de patrones más, los cuales tendremos que pescarlo de esta manera. Una muy buena forma de pescar estos patrones es aguas a través, hacer la deriva, hacerla en forma natural, con un Rich Cast, con un Mend, y que cuando la deriva termina, la mosca quede patinando sobre la superficie. Es decir, cuando la línea se ha tensado por completo, no sacar la mosca y hacer un nuevo lanzamiento, sino que cuando la mosca ha terminado su deriva natural, dejarla patinando en la superficie. Muchas veces ese es el gatillo por el cual una trucha, incluso una trucha grande, pica. Esto se da, sobre todo, a última hora de la tarde, o a primera hora, cuando las truchas están con el metabolismo más alto y más agresivas a comer. Por lo general, en otros horarios del día, si no se hace una presentación delicada y natural, es raro. Pero, bueno, como sabemos, la pesca, a veces, produce situaciones totalmente bizarras y extraordinarias. Vamos a ver cómo se pesca un Atractor. La mosca del agua La mosca del agua La mosca del agua La mosca es una arriba arriba abajo Y luego levantamos la puntera a la caña Permitiendo que esta patine en la corriente Y luego levantamos la caña Para hacer que la mosca patine bien en la superficie Es recomendable levantar la punta a la caña De esa manera al levantar la punta a la caña La mosca va a acelerar su velocidad Y muchas veces las truchas al tratarse de una mosca especialmente diseñada Para atraer la atención Es ahí cuando toman la mosca violentamente Para, 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 para Definitivamente la pesca con moscas secas Fue, es y será La manera de honrar a una trucha Al momento de su captura Observar al pez alimentándose Deducir qué puede estar comiendo Y atar al final del típet la mosca que creemos más adecuada Para finalmente hacer subir a ese pez Convencido de que lo que está llevando a su boca Es un insecto más Se convierte en la verdadera esencia de la pesca con mosca Gracias por habernos acompañado durante este video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un hopper